Hola chicos, bienvenidos a Foxila, mi cosa sobre Foxila Hoy vamos a ver la cuarta promoción Hoy vamos a promocionar a Isalax Mel Tiene 65 suscriptores De mi cuarto Mi cuatro amigos Bueno, mi cuatro amigos Mi segundo, mi cuarto amigo What the fuck Bueno, tiene un montón de videos Un montón de cosas Bueno chicos, hoy yo estoy Nos vemos mañana, chao Saludos